Siete encapuchados armados con un revólver 38 largo, dos pistolas y varios cuchillos irrumpieron en la finca ubicada en el norte del Valle de Aburra una hora y media después de haber llegado las víctimas. Los intimidaron y encerraron en una habitación mientras hurtaban sus pertenencias. Me robaron dos celulares, me robaron un iPad, MP3, MP4, me robaron una cadena de oro, un reloj de alta gama, una batería de Apple, me robaron dinero en efectivo. Los afectados avalúan las pertenencias robadas en cerca de 25 millones de pesos. Los menores víctimas del robo requieren asistencia psicológica porque la mayoría tiene menos de 10 años y no quiere asistir a sus colegios. Entre los perjudicados se encuentra un niño discapacitado. Estuvieron los niños muy asustados, gritaban, lloraban y ellos le apuntaban con las armas que dejaran la huya, que ellos eran los que mandaban. La policía adelanta las investigaciones pertinentes y este miércoles dará declaraciones a los medios de comunicación sobre este hecho.